... Buenas noches y bienvenidos a otra edición de Espacio Abierto en Televisión Ferrol. La consejera de Vivienda y Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha visitado esta mañana, acompañada del presidente de la Junta, las obras de rehabilitación a realizar en el casco histórico de Ferrol. Licenciada en Geografía e Historia, nació en Melide, donde fue alcaldesa entre 2007 y 2011. Fue diputada provincial y nacional y tuvo también una experiencia periodística como directora de la Radio Municipal penidense y como corresponsal en medios de comunicación. Hoy hablamos con ella desde el otro lado. Buenas noches, consellera. Su visita está ligada al programa Resurve. Explique brevemente, para quien aún no sepa qué es, en qué consiste este programa. Buenas noches, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de dirigirme a todos los que hoy están pendientes de este programa y decirles que es una acción fantástica que tendrá unas muy buenas repercusiones en Ferrol y de lo que se trata es, a través de la Ley de Rehabilitación, se habilitan, por un lado, programas y, por otro lado, áreas Resurves. Este programa Resurve consiste en adquirir inmuebles, en el caso de Ferrol, en el caso de Ferrol, en el Casco Bello, de manera que es la Junta de Galicia quien adquiere, rehabilita y esa rehabilitación luego da lugar a una vivienda de promoción pública que, en régimen de alquiler, se la vamos a ceder a todos aquellos vecinos que deseen vivir en Ferrol y en unas condiciones muy ventajosas. Adquirimos desde hace tres años 19 inmuebles en Ferrol, de los cuales ya tenemos hechos 15 proyectos y hoy visitábamos lo que va a ser el buque insignia del resto de las rehabilitaciones en Arguelles I. ¿Y en Arguelles I qué trabajos están haciendo ahora mismo? Bueno, pues ya está acabada la rehabilitación, adquirimos lo que era una ruina en sí y el resultado fue un gran trabajo arquitectónico que dio como lugar dos viviendas de 69 metros cuadrados cada una y un bajo comercial que tienen dos habitaciones, un baño, una cocina y un salón comedor y que, bueno, a partir ya del día 10 comenzamos para poder sacarla públicamente en régimen de alquiler y con máximos de 150 euros mes. Es un lugar fantástico con unas vistas maravillosas y en una plaza donde, bueno, pues esperemos que en breve también el ayuntamiento rehabilite lo que es la casa de Carvallo Calero y ahí adquirimos varios inmuebles, uno de ellos lo sacábamos hoy mismo a licitación y, bueno, pues cuando acabemos, que será a lo largo de este año y principios del próximo año, la verdad es que el cambio va a ser maravilloso desde el punto de vista arquitectónico, paisajístico, visual, de servicios. ¿Cómo ha respondido el Consejo de Ferrol a la solicitud de agilizar las licencias de obra? Bueno, las instituciones tenemos que ir de la mano, con lo cual hoy estuvo presente el alcalde de Ferrol. Habíamos hecho distintas reuniones, le pedimos agilidad en las licencias porque disponemos de 3 millones de euros para invertir este año en Ferrol. El programa que tenemos diseñado es de 10 millones de euros. Sacamos a licitación, pero si no tenemos licencia de obra difícilmente podemos apurar y yo espero, por el bien de todos los vecinos y vecinas de Ferrol, pues que sean muy ágiles y al final, pues el cometido y el objetivo que nos marcamos, que es tener en obra 15 inmuebles, este año, pues sea una realidad. ¿Cuántas áreas de rehabilitación integral hay en Ferrol? Pues tenemos cuatro áreas de rehabilitación integral y una supermunicipal por el Camino Inglés. En este momento, Ferrol dispone, aparte de los 3 millones de euros que presupuesto para este año, que viene a ser el 29% del presupuesto de lo que son los programas Resurve de todo Galicia, el 29% es para Ferrol, dispone de millón y medio de euros en el resto de las áreas de rehabilitación. A lo cual, también tenemos que añadir que en el Camino Inglés hay una área de rehabilitación específica. Aquí también tenemos que ir todos de la mano. Diferenciamos entre programas y áreas Resurve, donde directamente rehabilita a la Junta de Galicia y áreas de rehabilitación, donde damos ayudas para que el propietario rehabilite. Pero, sin duda, también se necesita la colaboración del Ayuntamiento para que la ejecución de estas obras se haga en tiempo y forma y, por lo tanto, no perder los recursos que tenemos anualmente. ¿Y qué supondrá para Ferrol el Pacto Social por la Vivienda 2021-2025? Bueno, pues yo espero que un antes y un después. Hablar de vivienda es hablar de nuestro hogar. Ese hogar que, en esta pandemia, vino a demostrar que es el lugar más seguro para estar e incluso para trabajar. El 20 de enero firmamos con todos los actores el Pacto Social por la Vivienda. Va a suponer, desde el año 2021 al año 2025, pues una inyección de mil millones de euros, de los cuales más de 400 son ayudas directas por parte de la Junta de Galicia. Y tenemos que seguir pensando en los profesionales, en los arquitectos, pero también en el resto de los servicios, en las constructoras, en los albañiles, en los diseñadores, movilizar puestos de trabajo. La intención es llegar a 70.000 familias y, por supuesto, seguir conservando e incentivando puestos de trabajo alrededor de lo que creemos necesario, que es seguir rehabilitando ese patrimonio tan hermoso que tiene Galicia, que nos caracteriza y dando posibilidades para que nuestros jóvenes se puedan independizar, puedan adquirir viviendas en nuestros cascos históricos e incluso que sea un atractivo para que personas de otros lugares se vengan a vivir a Galicia. Brevemente, precisamente de lo que hablaba, ¿en qué consiste esa línea de ayudas para la adquisición de viviendas en cascos históricos? Bueno, pues fue aprobada en el Consejo de la Junta la semana pasada y supone ayudas que van dirigidas a todo tipo de edades. Si bien los dos años anteriores poníamos como límite no tener más de 35 años, había una demanda muy importante de personas mayores de 35 años que querían adquirir una vivienda en los cascos históricos. Pues lo que hicimos es un pacto con la sociedad y, por supuesto, lo abrimos a todas las edades y va a suponer que tengan ayudas de hasta 15.000 euros para adquirir una vivienda en un casco histórico que puede ser una vivienda para rehabilitar o incluso una vivienda nueva. Lo que sí exigimos es que no sea un solar, es decir, que haya una construcción. También priorizamos a los jóvenes, si son en zonas y área resurve máximo 15.000 euros, si va dirigido a jóvenes, aunque no sea dentro de las áreas resurve, 12.800 euros y así, paulatinamente, siendo compatibles estas ayudas de adquisición de una vivienda también con las de rehabilitación. ¿Y cuáles son las bases del nuevo programa de viviendas vacías gestionado directamente por la Junta? La vivienda es un problema de todos y, desde luego, no debería politizarse. Cuando la Junta de Galicia hace un tiempo quitó el programa de viviendas baleiras, se le pidió a los ayuntamientos que tendiesen la mano para que, por parte de Junta y ayuntamientos, intentar que todas aquellas viviendas baleiras, aquellas viviendas vacías, saliesen al mercado y, por lo tanto, regularizar de per se ya los precios en sí. Ocurrió que muchas ciudades no se adhirieron a este programa, motivo por el cual, si no se adhería, el propietario no podía tener ayuda, la ayuda que establecía la Junta de Galicia para pequeños arreglos. Hasta 10.000 euros dábamos para arreglar un piso que pudiese estar vacío durante 5 o 6 años y necesitaba una mano de pintura o cualquier otra cosa y le garantizábamos a través de un seguro que al final de mes iba a cobrar por el alquiler. Bueno, pues esto no fue así, con lo cual decidimos directamente gestionar el programa de viviendas baleiras. Lo estamos ordenando ahora mismo y vamos a dar seguridad al propietario de la vivienda, que es fundamental. Vamos a garantizarle que va a cobrar en el mes a mes el alquiler y al mismo tiempo que cuando de nuevo reciba su vivienda va a estar en unas condiciones óptimas. Y a la persona que quiera alquilar a través de Obono Alugueiro, en caso de necesitarlo, dar las ayudas correspondientes para que nadie tenga problemas a la hora de alquilar una vivienda. Usted ha manifestado que está a favor de que se endurezca el Código Penal y Civil para proteger a los propietarios y algunos han tildado esto de alarmismo. ¿Qué opinión le merece? No es alarmismo, es realidad. No tenemos más que ir por la calle y comprobar que la ocupación es un problema. Es un problema a nivel nacional y está siendo un problema a nivel comunidad autónoma. Si en el primer trimestre del año pasado teníamos 59 denuncias por ocupación, siendo conscientes de que mucha gente ni siquiera hizo la denuncia correspondiente, y en el segundo trimestre 79, y si el Gobierno Central, que es quien tiene que darnos esos datos, no nos los está facilitando, pues sabemos que existe el problema y un problema además de orden público. Con lo cual, seguridad jurídica es imprescindible. Primero porque la Constitución avala el derecho a la propiedad, al igual que también avala el derecho a una vivienda, pero dentro de un rol. Tenemos unas obligaciones, tenemos unos derechos, y eso es lo que queremos hacer desde Galicia, tener paz social, no tener enfrentamiento. Pero aquí lo que no puede uno es arrasar con todo y por lo tanto invadir una propiedad privada, destrozar esa propiedad privada, o incluso pagar el primer mes y dejar de pagar y seguir destrozando esa propiedad privada. Porque hay un mantra que es que hay grandes tenedores y por lo tanto debemos de distribuir la propiedad. En Galicia no hay grandes tenedores, hay gente que se esforzó por tener una, dos, tres viviendas, uno, dos, tres, cuatro, cinco pisos, fue una manera de inversión y ahora mismo te tenemos perjudicadas a dos partes. Aquellos que quieren alquilar, pero que por miedo no lo hace, y aquel que le gustaría un alquiler más bajo y no lo encuentra porque no hay viviendas en el mercado. Por lo tanto, establecer un orden es fundamental, endurecer las penas también, y así se lo estamos haciendo saber. al ministerio correspondiente, que en este caso es el ministerio de Ábalos, y es más, es que el viernes pasado tuve la oportunidad de tener una bilateral con el secretario de Estado y seguí insistiendo en que si están con una ley de vivienda tienen que contar con las comunidades autónomas y el problema de la ocupación va encrechendo si no somos capaces de pararlo y dar seguridad jurídica. ¿Saben cuántos inmuebles hay desocupados en Galicia? Bueno, pues no tenemos el conocimiento. Es, por un lado, las denuncias. Por otro lado, las actuaciones que se llevan a cabo. Son actuaciones que se demoran mucho en el tiempo porque es que la legislación no es todo lo clara que deberíamos. Nosotros habilitamos un teléfono, un teléfono porque la gente se siente perdida y es que no sabe muy bien a dónde recurrir. Y ahora mismo estamos configurando el mapa de ocupaciones y desocupaciones en Galicia, que lo hacemos con el Consejo de la Abogacía de Galicia, que son de los que más saben, de los que están ahí, de los que tienen que defender. Además, aquella persona que tiene ocupas y que produce mucho estrés y situaciones dramáticas. ¿En cualquier caso cree que nos falta una cultura del alquiler como sucede en otros países? No, no creo que nos falte la cultura del alquiler. Bien es cierto que hubo un momento que todo el mundo quería su casa como propia. Pero en un mundo globalizado, en una economía también globalizada, creo que tenemos que poner sobre la mesa distintas opciones. Y lo hicimos a través del Pacto Social por la Vivienda, incluso dando opción a alquiler con opción a compra. Es decir, el propietario de un inmueble que se lo ceda en usufruto a la Junta de Galicia durante 10 años y tener la opción después de que el inquilino compre esa vivienda. ¿Por qué? Bueno, porque hoy igual estás trabajando en Ferrol y mañana en Santiago, o necesitas irte al rural. Bueno, pues son opciones que debemos de poner sobre la mesa y que lo está haciendo la Junta de Galicia. Por otra parte, ¿cuál es la nueva oferta de suelo industrial para esta zona en 2021? Pues acabamos de sacar las bases. En este caso son el suelo de Xestur, también está para salir el suelo de Igus. En todo Galicia tenemos 1,4 millones cuadrados a la venta en más de 540 parcelas y con unas bonificaciones importantes entre el 30 y el 50%. En la zona de Ferrol Terra llegamos hasta el 50% por la situación que estamos viviendo ahora mismo. Y, bueno, pues tenemos suelo de Aspontes, pasando por Cedeira, Puente Deume, y así seguiremos avanzando paulatinamente y donde haya demanda, habilitaremos sistemas ágiles a través de una ley que en este momento estamos redactando, que es de áreas empresariales, de manera que cualquier empresario que quiere instalarse en Galicia en un tiempo muy reducido tenga la opción de poder hacerlo. Y lo que sí le pediríamos al Gobierno Central es que, al igual que nosotros, bonificamos las parcelas entre un 30 y un 50% y que desde el año 2015 hasta ahora supusieron que el empresario pudo ahorrar 62 millones de euros porque los puso encima de la mesa la Administración, también se haga a través de los polígonos que tiene SEA y SEPES en Galicia. ¿En qué consiste la modalidad de acceso al suelo industrial en régimen de alquiler que está pensado especialmente para Ferrol Terra? Pues es un nuevo régimen, efectivamente, por un lado tenemos las bonificaciones, por otro lado el derecho de superficie que ya supuso un avance fundamental, con lo cual viene a ser un alquiler a largo plazo con opción a compra y este año por primera vez quitamos el arrendamiento también a bajo precio en esta zona y consiste en que donde tengamos parcelas vacías pero que son necesarias para una empresa porque necesita hacer acopio de material o necesita hacer una instalación no permanente, nosotros a un precio muy bajo le damos la opción de arrendarle esa parcela. Como considera de Medio Ambiente también, ¿podría explicar en qué consiste la estrategia de cambio climático de la Junta? Bueno, pues el cambio climático es una realidad y nadie se le ocurre ahora mismo decir que no existe, existe el cambio climático. ¿Qué tenemos que hacer? Pues trabajar entre todos para frenarlo. Yo presumo de que Galicia no es un problema sino una solución y así lo venimos demostrando. Tenemos la estrategia de cambio climático, tenemos la ley de residuos y de suelos contaminados, tenemos la estrategia de economía circular, es un todo, de manera que vayamos disminuyendo las emisiones de CO2, avancemos en una transición energética, pero que ha de ser justa y además hagamos compatible, cuando no seamos capaces de reducir al 100% esas emisiones que tengamos absorción a través de nuestros bosques, a través de nuestros montes. Bueno, es el todo en una comunidad que podemos presumir de una gran calidad de aire y una gran calidad en nuestras aguas. ¿Cuánto destinará a asuntar a los tratamientos de residuos? Bueno, pues este año destinamos solamente para plantas de bioresiduos 35 millones de euros. Tenemos que seguir avanzando, con lo cual año 2023 todos los ayuntamientos han de poner el contenedor marrón, el contenedor de bioresiduos, es decir, pues los sobrantes de comida o de las podas vegetales ya no pueden ir en el contenedor verde, sino han de ir al contenedor marrón. Pero para eso tenemos que habilitar plantas con sistemas de última tecnología que nos den como resultado un compost de buena calidad certificado que vayamos a utilizar para los productos que luego consumimos también de primera calidad o incluso también para nuestros montes. Ese es el trabajo que estamos haciendo ahora mismo, igual que la modernización de todas las plantas de transferencia, de manera que ningún ayuntamiento esté a más de 50 kilómetros a la hora de depositar los residuos, ya que la disminución de las emisiones de CO2 son muy importantes y tenemos que convertir el residuo que lo veíamos como un problema en una oportunidad, que es lo que estamos haciendo ahora desde Galicia y además con planteamientos de que tenemos que incrementar el reciclaje y ese reciclaje que se haga en Galicia y por lo tanto se emplee a la gente, lo que denominamos emprego verde. Muchos sectores, sobre todo las asociaciones ecologistas, consideran que estamos viviendo una fiebre eólica en detrimento del paisaje y de espacios naturales. ¿Usted qué opinión tiene? Bueno, necesitamos energías verdes, energías limpias y la eólica es una opción. En Galicia tenemos un paisaje maravilloso y tenemos la estrategia de paisaje donde establecimos, por un lado, normas y por otro lado, recomendaciones. Dentro de esas normas está la instalación de los parques eólicos, dónde se pueden instalar y dónde no. Pues no está permitido instalar parques eólicos en Red Natura, por ejemplo, o en zonas CEC o CEPA. Es decir, Galicia tiene una muy buena delimitación, creemos en la mejora, en la integración de los parques eólicos. En eso estamos trabajando, lo hacemos mano a mano con la Consellería de Industria, pero un territorio sin desarrollo es un territorio abandonado. Nosotros no queremos una Galicia abandonada. Es una opción para la energía, es una opción también de empleo y es perfectamente compatible la instalación de eólicos con la estrategia del paisaje que también tenemos en este momento en curso. Lo decía antes en la presentación, estuvo del otro lado, como corresponsal en medios y en radio, ¿cómo lleva ahora a ser la protagonista de la noticia? Bueno, pues me gustaba más de ese lado, pero la vida a veces te marca retos y una mujer nunca puede decir no a un reto o simplemente ponerlo encima de la mesa. Que yo esté en política es casualidad, pero bueno, esa casualidad al final lo tienes que convertir en una virtud y si puede ser útil con los cargos que tengas en política, pues siempre va a ser un logro, pero me encanta la radio, me encanta escribir y efectivamente estuve ahí como locutora, como directora, como corresponsal también de un medio escrito y no sabes nunca las vueltas que te puede dar la vida y dónde vas a acabar. Ha visitado Ferrol en el Día de Amuller ¿cómo lo celebra o reivindica usted? Bueno, pues yo creo, estoy convencida que Odiada a Amuller son los 365 días del año. Que el papel de la mujer es fundamental en la historia, pero en el ámbito rural, también en el ámbito urbano, logramos y avanzamos muchísimo, pero este día no se puede convertir en un enfrentamiento. El feminismo no es de nadie, nos corresponde a cada una de nosotras, a cada una de las mujeres, a ti, desde ese lado, a mí, desde este otro lado. Ojalá dentro de unos años ya no tengamos que celebrar el Día de la Mujer, pero ahora mismo yo el mensaje que le daría a las mujeres es que sigan luchando por aquello en lo que creen. Gracias, consellera, por esta charla. A ustedes les invitamos a nuestro próximo espacio abierto en el que volveremos con más protagonistas de actualidad. Ya saben que pueden seguirnos a través de redes y nuestro canal de YouTube. Les deseamos buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!